The Wonder of You. Esta canción es muy tranquila, así que vamos a tocarla con mucho sonido y mucha calma. Vamos a empezar en el sol central. Uno y sol, 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 fa, mi, fa, sol, sol, y la, 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 sol, fa. Si, 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 re, si, si. Do, 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 si, la, si, do, si, do, re, sol, 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 re, sol, 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 mi, mi, re, do, si. Do, re, mi, do, re, do, la, si, sol, y un sol muy largo al final. Ahora la vamos a escuchar con metrónomo. Uno, dos, tres, cuatro, y uno. Uno, dos, tres, cuatro, y uno. Uno, dos, tres, cuatro, y uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, y uno. Uno, dos, tres, cuatro, y uno. Uno y